Si usted se subió a un autobús durante este miércoles y tenía que recibir el vuelto, pudo notar que fue más dinero. Esto debido a una reducción que entró a regir de poco más de un 4%. Veamos algunos ejemplos que incumben a Pérez Celedón suministrados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La ruta San José-San Isidro del General tenía un valor de 3,545 colones. Ahora vale 3,375. Una disminución de 170 colones. San Isidro del General Palmares pasó de 315 a 300 colones, un ahorro de 15. San Isidro del General Rivas pasó de 475 a 450 colones, o sea 25 colones menos. San Isidro del General Buenos Aires de 1,900 colones pasó a 1,810, un ahorro de 90 colones. Y la ruta 136 San Isidro del General General Viejo, 655 colones era el costo anterior, ahora 625, un ahorro de 30 colones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante un informe técnico y legal, determinó que las condiciones del entorno fueron positivas para el sector de autobús ruta regular. Dado esta situación, levantó la suspensión de tarifas que había sobre el primero y segundo semestre del año 2021, dando como resultado en la primera una rebaja de 4,75% para el 100% de las tarifas del país. Esto es un alivio para el bolsillo de los usuarios de autobús.